Que bonito es el color de tu mirada Cuando gritan tus pupilas que me amas Se me enciende una mechita aquí en mi pecho Si te imagino junto a mi en el mismo techo Que bonito es ver el campo floreciendo Con sus hojas verdes de árbol o del viento En tus ojos puedo ver la primavera Y en tus besos vas queriendo que te quiera Lo que yo siento aquí en mi pecho es el amor Es como una llama que me quema el corazón Gracias al cielo que en tus ojos puedo ver A la mujer que soñé Lo que yo siento aquí en mi pecho es el amor Es como un tesoro en el océano del dolor Eres la magia blanca que yo puedo ver En tu mirada de mujer Que bonito es ver el sol cada mañana Recordando tu carita enamorada Se me enciende un tesoro en mi pecho Se me enciende una mechita aquí en el alma Lo que yo siento aquí en mi pecho es el amor Es como un tesoro en el océano del dolor Eres la magia blanca que yo puedo ver En tu mirada de mujer Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Yres la magia blanca que yo siento aquí en mi pecho Gracias por ver el video